El Eibar se impuso por 1-0 al Celta en la 26ª jornada de la Liga Santander. La primera oportunidad, eso sí, fue para el cuadro celeste. Ocasión de Bryce Méndez que desbarata el serbio Dimitrovic. Respondía el conjunto armero con esta ocasión de Orellana, uno de los mejores del partido. Excelente el palmeo del guardameta Rubén Blanco. Dos oportunidades en los primeros compases del partido para ambos equipos. Y muy clara la que tendría el Celta con este disparo a Bocajarro y al travesaño de Maxi Gómez, el uruguayo, que no logra marcar. Era el minuto 39 del primer periodo. Este penalti de Junca a Orellana sería la gran oportunidad del Celta para ponerse por delante en el marcador. O mejor dicho, el Eibar. El árbitro revisaría la jugada en el monitor, pero Charles la acabaría enviando fuera, por encima del larguero. No se ponía por delante en el marcador el Celta con el balón al palo de Maxi ni tampoco Charles al conjunto vasco. Y por lo tanto, todo por decidir en el tramo final del partido. El asedio, eso sí, del Eibar fue absoluto. Marc Cardona protagonizó la jugada del partido con rebote incluido después de dos regates maravillosos. Serge Henrik pone el interior de su pie derecho y anota el que sería único gol del partido. Triunfo del Eibar en Ipurú. Eibar 1, Celta 0.